Jajajaja de sus garitas salieron a despoblados traían la rabia en las tripas a ese kilómetro 30 llegaron los criminales portaban dos metralletas del arsenal de González y a bordo de camionetas mataron dos judiciales siguen sembrando el terror y se van a Monterrey pero el señor director que representa la ley dijo a su corporación cumpliré con mi deber a la sultana llegaron esos cuatro criminales tiendas y bancos robaron llevándose minerales y en un carro continuaron a la ciudad de Binares entre las caras del río de la ciudad de Binares se escondieron los bandidos después de tantos quenares y ahí no saldrían vivos aquellas tierras salvajes el jefe Alonso Cabazos organizó la batida entre su par de balazos él tomaba sus medidas y los cuatro desalmados ahí perdieron la vida ahí perdieron la vida la vida la vida la vida la vida la vida